Imagínate que te cumplan tu sueño de jugar en la primera división de tu país, aunque fuera por solo un minuto, y que el mundo entero te odie por eso. Este es el hate de hoy, historias asombrosas de terror y ensueño. Pues esto pasó en Argentina, con un joven llamado Iván Bujalleruc, en el Deportivo Riestra, un club recién ascendido al máximo circuito, y que invitó a este joven a jugar contra Vélez Arsfield. No, Bujalleruc no es un futbolista profesional, y su mérito para ser titular de un equipo de primera es... ser una celebridad de internet. Por supuesto que esto fue solo un estumpo unicitario. Bujalleruc entrenó una semana con el Riestra, donde su misión, más que prepararse para el juego, era hacer lives y promoción del equipo en sus redes sociales. Pero meterlo a jugar un partido oficial, como titular, y sacarlo de cambio al minuto uno de juego, fue la gota que derramó el vaso. Juan Sebastián Verón, exfutbolista histórico argentino, llamó a esto una total falta de respeto al fútbol y a los futbolistas, en lo que coincidió Brian Romero, jugador de Vélez, que participó en el encuentro. El Riestra sacó un comunicado donde después de ofrecer disculpas se justificó al decir que todo fue una estrategia de marketing, lo cual ya sabíamos, y usaron como escudo ni más ni menos que al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando dijo que las nuevas generaciones se están alejando del fútbol. Por supuesto que Bujayeruk, conocido popularmente como Spring, tiene chingos de seguidores, pero una persona con las bases mínimas de conocimiento de marketing sabe que no puedes vapulear la calidad de tu producto para atraer nuevos consumidores. El Riestra juega en un estadio para 3.000 personas, lejos de los estándares mínimos que pide la Liga Argentina, y definitivamente logró su objetivo de llamar la atención, pero ¿vale la pena el costo de ser el desmerreír del fútbol mundial? Ellos sabrán.